Analizando lo bien Hoy tengo para triunfar toda mi suerte, mi fe y mi riqueza Nada tengo que envidiar porque nací con mi H Y el que difamen de mí a mí no me interesa Pude salir libre absuelto en el juicio de la vida Caminé por un gocierto y conocí la mentira Nada tengo que decir, solo quiero demostrarles Que nací para cantar y que moriré cantante Nada tengo que decir, solo quiero demostrar Que nací para cantar y que moriré cantante Cuando la rumba está rica y el sabor echa pa'lante Nada tengo que decir, yo nací para cantar y moriré cantante Nada tengo que decir, solo quiero demostrar Que nací para cantar y que moriré cantante En tan lindo estuche, en el 82 yo la canté Para cantar y moriré cantante Ahí Navajone, pa' que la gente lo goce Échalo pa'lante Cuidado que voy Cuidado que voy Goza la salsa rica que es para usted Me muero siendo cantante Mira que le la trago, pa' que la goce, ve la encube Me muero siendo cantante Rumba, rumba rica, rumba rica entre los cantantes Me muero siendo cantante Como me gusta, como me gusta cantar arriba de tango Me muero siendo cantante Me muero siendo cantante Nada tengo que decir, solo quiero demostrar Que nací para cantar, que moriré cantante Rumba, bolero, salsa rica de la buena Lo que traigo yo para usted Basile la rumba rica Y lo demás vamos ver Nada tengo que decir, solo quiero demostrar Que nací para cantar y que moriré cantante Tambo, tambo, tambo que me está llamando, tambo que va pa' gozar, como me gusta la salsa, como me gusta gozar. Nada tengo que decir, solo quiero demostrar que nací para cantar y que moriré de cantarte. Llévate, 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 llévate mi rumba rica, llévate mi vacilón, si esta tarde estamos en salsa, arriba con el fiestón. ¡Ya!